Y qué ingrato, pero se lo dejo en su conciencia, porque la verdad, también tal como es el chino y él, me quitaron a mi hijo, y eso nadie, nadie me lo deja, ha de volver. Y espero que nunca, y de a ellos, y tiene familia, y ojalá, no le deseo tanto mal como a mí, porque me duele mucho. No se vale porque nos quitaron a un ser injustamente, y no se hacen responsables todavía. Tras cuatro meses luchando por su vida, Rubén Stevens Juárez Cameras, el joven que resultó gravemente herido en el accidente de un colectivo de la Ruta 7301, que se quedó sin frenos en el Boulevard Laguitos de Tuxtla Gutiérrez, murió este lunes. Ya anda bien el chofer, las otras personas fue el chofer también, porque el único más grave fue mi sobrino, de ahí fue el chofer y a los lesionados, ¿no? El chofer fue el brazo y la rodilla, que no pasó a más, que bueno, no sé, fue su destino. No, la verdad, no nos explicamos esto. Mi sobrino, ni papá, ni mujer, ni su carrera llegó a terminarla. Por trabajar, iba a estudiar a la universidad, y por trabajar, mira lo que le pasó. El joven de 23 años fue el más afectado de los pasajeros que iban a bordo. A decir de su familia, ni el dueño de la unidad, Julio Alberto Chong, alias El Chino, ni Seguros Ban Norte, se hicieron responsables de él. Rubén murió triste, sin que nadie se hiciera responsable de su recuperación, y sin el apoyo de sus amigos, que se arrepintieron de testificar ante un juez sobre los hechos. En la noche me dijo, sí, sí voy a ir, me mandó un mensaje a mí, personal, sí voy a ir, y este, y al otro día le hablaron, sonó, no contestó, luego volvimos a hablar, hago su celular, puso, me logré comunicar con él por ciertas personas, y este, me contestó, luego le digo, oye, le digo, mira, ¿dónde estás? Si quieres ya vente, ya va a empezar a las 11, eran 20 para las 11 para las 11 para las 11, digo, si es de tu cuenta uno se te va a apoyar, se te va a dar tu cuenta, pero ya vete porque solo tú faltas, y si él pues se iba a echar todo para abajo, se le iba a proceder. Este bien se puso muy triste, porque él dijo, gracias a Dios ya va a proceder, y ¿qué pasó? No llegó, el licenciado sí se molestó, nuestro licenciado, y dijo, bueno, vamos a buscar a otro que sea responsable, que no nos engañe, o que no se arrepiente. Mi sobrino se fue triste, diciendo, otra fecha, mami, 29. Digo que si esos eran sus amigos, que él se fue muy decepcionado, según que eran sus amigos y que le iban a apoyar, a ayudar, y a la mera hora se echa para atrás, y hasta ahí quedó. Si esta persona hubiese llegado, el testigo hubiera avanzado al otro paso que según queríamos dar, porque con ese testigo que faltaba a la fecha 17 de noviembre, entonces mi sobrino Rubén Steven, haga de cuenta que se puso contento, porque dijo, mami, hoy es 17, hoy es la fecha de la PROCU, hoy son los testigos, y hoy es la donación de sangre, porque ya estaba en el banco de sangre consiguiendo su unidad. Con imágenes de Christopher Kanter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.